... Y en nuestra última parte de Café y Té presentamos un libro hoy aquí, en nuestro pequeño plató. Ella ya nos acompañó en la anterior temporada porque nos presentaba su libro de poemas Peces Voladores y ahora presenta el tercero, que lo tengo aquí en mis manos, que es la voz de lo que fuimos. ¿Y quién es ella? Ella es Juana Ríos, que ya se encuentra con nosotros aquí en Café y Té. Buenas tardes, Juana. Hola, buenas tardes. Bueno, Juana, que tú eres... Vives actualmente en la línea, pero... No, no, en Algeciras. En Algeciras, ¿verdad? Que no me líe porque como también tu novela tiene parte de Gibraltar, yo me hago un poco de lío contigo. Vives en Algeciras y eres de Júbriqué. Bueno, yo he nacido y me he criado en Algeciras y soy algecireña, pero mis padres sí que venían de Júbriqué. Por eso a mí me gusta decir, y te lo dije la otra vez que estuve, que yo me considero gadito maragueña. Claro, porque tienes ahí esas raíces mezcladas, ¿no? Sí, sí. Y por lo tanto el libro, por eso yo quería recalcar este tema, el libro se centra mucho en un pueblo de la serranía de Genal, que además te has inventado. Sí, el pueblo en la novela se llama Alguajadra, es un nombre inventado y puede ser cualquiera de los pueblos del Valle del Genal, porque la novela tiene dos tiempos, está escrita en dos tiempos, que se van alternando por capítulos. El pasado que comienza en la posguerra en ese pueblo y en el que yo he querido hacer un homenaje a esa España rural y agraria que no hace tanto tiempo que existía, porque España es un país esencialmente, hasta hace poco, un país agrario. Y creo que casi todos tenemos raíces hacia atrás de ese mundo. Los abuelos, todos tenemos. Siempre tenemos algún familiar, alguien que nos puede contar esa parte de la España agraria. Exacto. Entonces me gustaba la idea de volver una mirada hacia atrás a todo eso que fuimos, no hace tanto, de donde venimos, todas esas raíces, la autenticidad que existía y sobre todo también lo duro de esa época, cómo las personas tienen que luchar, una época muy terrible, porque empieza justo después de la guerra. Entonces, aunque la guerra no es un tema que está en la novela, como que no lo trato, pero sí está de telón de fondo. Claro, los vestigios de esa guerra. Y sobre todo las consecuencias que produce en un país empobrecido, en un país muy duro, donde las mujeres, que también tiene mucha importancia en mi novela, tienen la carga de protagonismo, están muy constreñidas por toda la, socialmente, no tienen derechos. Si ya era dura la vida, para todos en aquella época, para las mujeres es especialmente dura. Y como, entonces he querido hacerle un pequeño homenaje. A esas mujeres de esos pueblos agrarios, en este caso del Valle del Genal, porque es lo que a ti te ha llegado, lo que has conocido. Porque quieres dejar muy claro que no te refieres a nadie en concreto, que tus personajes son inventados, e incluso el pueblo, pero es un homenaje a todas esas mujeres y hombres también. Sí, por supuesto, a toda la sociedad del momento. A cómo hemos cambiado socialmente. A mí me gusta decir que es un homenaje a esas generaciones que les tocó vivir una época muy dura y muy difícil, y cómo hemos evolucionado como país para llegar a donde estamos. Que a veces se nos olvida, ¿no? Hay ahora como una especie de derrotismo entre los españoles. Claro, o sea, por la situación. Sí, por la situación política. Pero, por favor, que no nos olvidemos que hemos evolucionado mucho y que podemos seguir evolucionando, que tenemos mucha fuerza interior y que, por favor, que no nos tenemos tanto, que no hace tanto tiempo vivíamos como viven actualmente. Por ejemplo, yo cada vez que veo algunas noticias o viajo a algún país árabe, pues me doy cuenta, veo muchas similitudes, sobre todo en la situación de la mujer. De la España nuestra de antes. Sí, a esa España de con guerra. Y no hace tantos años. No hace tantos años. Nuestras abuelas no tenían ningún derecho. Y, además, cuentas también un poquito en tu novela cómo uno del hilo conductor es ese tren, ¿no?, que llevaba desde el Valle del Genal hacia la zona de la costa, ¿no? Sí, el tren de Algeciras a Ronda ha sido siempre una columna vertebral que ha unido socialmente y económicamente al campo de Gibraltar con la serranía de Ronda. Porque, de hecho, en la posguerra existían las matuteras, que eran esas mujeres que venían desde los pueblos de la sierra trayendo productos del campo hasta Algeciras en ese tren, que se decía en el corto. Y esas mujeres traían esos productos, los vendían allí en Algeciras y luego ya volvían otra vez a sus pueblos ya con, bueno, contrabando, contrabando. Lo que hoy entendemos como contrabando no es lo que en aquella época se llevaba. Claro, para nada, porque ya ves tú el azúcar. Azúcar, café. Algo tan necesario que ¿qué no teníamos aquí? Las cartillas de racionamiento no te dejaban tener... Bueno, es que no había. ¿No había? No había. Entonces, esas mujeres se dedicaban a ese trasiego de mercancías y se llevaban todo ese tipo de cosas que estaban racionadas y que no existían y que, por lo tanto, eran contrabando. Y, bueno, socialmente, ya te digo, ha sido como una columna vertebral que nos ha unido siempre a las dos zonas. Y es curioso, la mujer en esa época no tenía derechos y era la que llevaba y traía toda esta mercancía tan útil, ¿no? Para el buen funcionamiento de una familia y de muchas familias que vivían y que subsistían gracias a todo eso. Pues sí, sí. Muchas de las matuteras en realidad eran mujeres viudas o que los maridos estaban represaliados o estaban en prisión después de la guerra y no les quedaba más remedio que dedicarse a eso. En tu libro, que lo tengo aquí en mis manos, que además te encantan los colores azules a ti, tú eres muy de mar, por lo que yo veo. Y sabemos que se mezclan dos historias. Por un lado, esa historia de la posguerra y por otro, una actual cuya mujer es una protagonista. La mujer es una protagonista, ¿no? Sí. Cuya protagonista es una mujer, ¿no? Beatriz. Beatriz. ¿Por qué has querido mezclar estas historias? Porque Beatriz, en el tiempo actual, es una mujer que está en una crisis en su vida y está buscando, se centra en hacer un viaje interior hacia sí misma y en el tiempo, hacia el pasado, porque desea buscar las raíces de su familia. ¿Por qué no conocía esas raíces? No, es un pasado desconocido para ella. Ya cuando quien lea la novela se dará cuenta de por qué. Porque es desconocido. No vamos a desvelar todo y hacer spoiler a lo mismo del libro. Entonces, en esa búsqueda, hace un viaje interior de conocimiento, de crecimiento y en el tiempo actual existen tres personajes, ella y dos hombres, los que yo he querido representar también en los personajes masculinos, un poco esa lucha por la superación, que tampoco voy a explicar qué le pasa a uno de los protagonistas, pero después de una tragedia familiar, tiene que recuperarse. Entonces, quería también contar un poco cómo al ser humano no le queda más remedio que ante adversidades gravísimas en la vida, continuar. Sobreponerse. Sobreponerse. Eso todo en el libro. Claro, hay mucha gente del Valle del Genal que te conocen y que estarán leyendo el libro y que hoy leen personajes que tú quieres dejar claro que no hay ningún personaje real. Exacto. Y que tú, alguna de las cosas que cuentas son historias que te han llegado a ti de tu familia, curiosidades, anécdotas. Exacto, exacto. Porque mi madre, que era una gran narradora, pues le gustaba contarnos viejas historias del pueblo y de personajes del pueblo. Un poco a nosotros cuando pequeños en casa pues nos sonaban como a leyendas, ¿no? Por eso a mí siempre me gusta decir que el pueblo de mis padres emocionalmente para mí es mi macondo porque representa ese pueblo mágico donde los personajes eran como mitológicos, donde ocurrían cosas maravillosas porque claro, la voz de mi madre pues nos contaba una mezcla entre la realidad y ya los fabulados, ¿no? Y entonces sí que he utilizado una antigua historia que he tenido que novelar y aplicársela a diferentes personajes del pasado. Pero es cierto que no es ningún personaje real, no es la vida de nadie. Ni siquiera de nadie de tu familia. No, no, no. Es todo inventado. Todo inventado. Sí, sí. Lo único cierto es ese tren. Sí, claro, claro. Y todo lo que ocurría. Y socialmente lo que ocurría. Lo que ocurría, ¿no? Exacto. Es un homenaje, como tú dices, a esa España de antes de la que tenemos que no olvidarnos, ¿no? No. Para mirar hacia adelante y darnos cuenta de todo lo que hemos conseguido, ¿no? Sí. Y que, bueno, y que eso, y que no hace tanto tiempo que éramos así. Y bueno, sí, sí, es un homenaje, como tú dices. Un homenaje. A la lucha, a la lucha. Es tu tercer libro, Juana. A ti ya se te ha puesto el gustillo por la escritura y ya, venga, adelante. ¿Tienes en mente otro más? Bueno, ahora cuando ya este lo pongamos definitivamente, porque está pendiente la presentación, que es este viernes. Sí. Se va a hacer la presentación en Algeciras, en el Museo Municipal, a las 7 de la tarde, donde vamos a hablar del libro y de las historias que pretendo contar en el libro. Y luego, el 4 de octubre, se hará la presentación en Madrid. ¿También en Madrid? Sí, sí. Por lo tanto, cuando ya estén presentados, que ya es como, venga, presentados en la sociedad, ya lo has puesto grande. Exacto. Como cuando a un niño se le pone grande, ¿no? Igual, ya. Entonces, sí, me sentaré ya con otras historias que tengo ahí, gérmenes de historias que tengo en la cabeza y tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de sentarme a escribir. ¿Y qué historias tienes ahí en la cabeza? Hay dos posibilidades que estoy ahí bailando. Que te rondan. Sí. Oye, yo sé que tú en las redes sociales eres muy activa y además siempre dejas mensajitos con tus poesías, tus poemas de tu libro anterior, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo te pueden seguir en las redes? Con tu nombre, ¿no? Sí, Juana Ríos. En Facebook soy Juana Ríos. Y en Instagram también, buscándome por Juana Ríos o Juana dos Ríos. ¿Dos Ríos? Es que como me llamo Ríos, Ríos. Ah, ¿qué te quiero poner? ¿Dos con número o con letra? No, con letra. Dos Ríos. Juana dos Ríos. Pero vamos, de todas formas, si pone Juana Ríos, apareceré yo. Y ahí te podemos seguir. Oye, yo sé que también en tu casa, bueno, tu madre era una gran narradora. Sí. Ella no escribía porque, bueno, a lo mejor no tuvo esa posibilidad. Exacto. ¿Tú crees que hubiese sido una buena escritora? Sí. Ella era una gran lectora. Y, bueno, hay que reconocerle el esfuerzo y el mérito de en aquella época, porque mi madre sí vivió todo. Toda esa época que aparece en el libro sí la vivió mi madre en primera persona, porque mi madre fue una niña de la guerra. ¿En qué? Nació en el año 29. Eso te voy a preguntar. Sí, ella vivió la guerra, vivió la posguerra. De hecho, el libro, en teoría, quería comenzar, porque esa era la idea original. Yo quería empezar en la espantada del 38, del 37, cuando hay una espantada general en la carretera de Málaga hacia Almería. Mi madre estuvo allí. Estuvo presente. Mi madre estuvo en esa carretera, bueno, con su madre y sus hermanos. Ellos huyeron, porque hubo una histeria colectiva, porque realmente no existía un motivo específico para que ellos tuvieran que irse, pero sí que hubo una histeria colectiva, imagínate, en esa España de guerra, donde la gente desconoce de nada. Porque ahora tenemos muchas cadenas de televisión, muchas radios, muchos periódicos. Y en los pueblos hubo, que llegan, que llegan, que llegan el ejército, que entonces era el ejército, de los que habían dado el golpe, que llegan violando mujeres, que llegan matando a los hombres, que llegan... Entonces hay una histeria colectiva y muchísima gente se asusta mucho y salen corriendo, porque además... ¿Y tú querías haber empezado tu libro en ese momento? Sí, sí. Yo quería que eso apareciera. Lo que pasa es que para eso había que hacer una investigación muy profunda. Yo no quería pasar por ese tema de puntillas. Me parecía algo irrespetuoso, no tocar a fondo el tema y de verdad documentarme muy bien. Y es muy difícil. Entonces, puede ser que eso sea otro proyecto. ¡Hala! Ahí como... Puede ser, puede ser. Que quede ahí, ¿no? Bueno, pues sabemos también que tu hermana también escribe algo, ¿no? Sí, sí, también le gusta. Pero no has publicado. Ella nos ha lanzado, ella nos ha lanzado. Bueno, la podemos animar desde aquí, porque es melliza contigo, además. Y gemela, gemela. Gemela, gemela más concretamente. Pues, Juana, suerte con la presentación. Muchas gracias. Primero en Algeciras, que será este viernes. El 4 de octubre en Madrid. Y el 4 de octubre en Madrid. El 11 en Cádiz. Y el 24 en Sevilla. Bueno, tú vas ahí y vas a pasar por toda la geografía española con el libro. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Además, estoy muy contenta con la editorial, que es Uso Editorial, una editorial de Madrid, que la verdad que tiene, bueno, tiene distribución a nivel nacional y me está apoyando mucho. Ha apostado por ti, mira. Sí, sí. Y tú, feliz. Muy feliz, la verdad, porque no es tan fácil publicar un libro. Para nada. Pues, Juana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Mucha suerte. Y ya nos informarás de tus otros proyectos, porque ya aquí eres una más de café y té, ¿eh? Pues, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, encantada. Nosotros nos despedimos hoy de café y té. Ya saben que mañana tenemos más entrevistas, como siempre, a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.